Bueno, ahora no voy a seleccionar a nadie mejor que levante la mano quien quiere hablar Pero Willy levantó el último Dale pues Willy que no se haya repetido ni de bendiciones ni de 18 años El mío es bien corto Ah Esa es la palabra más bonita y más expresada ¿Ah sí? Sí Ah, no lo había escuchado ya ¿Sabes que venía Willy de allá? Ensayando las palabras venía allá Si no me preguntas, ¿qué dices? Y a mí se me olvida lo que me hicieron para decirle Dale pues Willy Muchas bendiciones Ahí va agarrando onda en la voz Ahí está, ahí está Ahí está Su sucesor Feliz cumpleaños Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años más de vida No, pero si eso le bendiciones O sea que no le está diciendo bendiciones entonces Ajá, es cierto La ley tiene que decirlo, sí, es cierto ¿Quién más aquí? La magia La magia No, 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 no Bueno Bueno Mírenme a los ojos Hola, ¿me os da la carta? Ah, va a ser la carta Ah, sí De la carta y va a ser Dénme igual, ya va a ser repetida De las dos que levantaron la mano Ninguna Ay, de verdad La carta Ay, no Es bueno No, no No, no No, no No, no No, no No, no No Si Aquí no le sale Chele que levanta la mano No le sale Chele a vos Ya ves Vaya Hay problema Sí Ay, vaya Ay, eso me quité uno Pensé que era un Montivite Montivite Dale Dale Pues agradeciéndole mucho a Dios Que Dios le ha regalado Más que todo un año más aquí a Luchi Y pues así como ha sido una chica muy trabajadora Esperamos en Dios Que siempre siga así Como siempre ha querido sus cosas Lo ha logrado Y pues siempre ha sido una chica muy bendecida Y pues lo que le deseo a ella Que se la pase súper bien el día de hoy Y más con sus seres queridos Y pues muchas felicidades Luchi Y así que esperamos en Dios Y también que se la pase bien Así es ¿Qué es lo que se la pase bien? ¡Ve a la cámara! Ya ustedes saben de que ¿Qué es lo que se la pesa? No pues Primero vamos Dándole gracias a Dios Por un nuevo día Que pues le ha dado acá A compañera Luchi Y la verdad que pues Cumplir un año más de vida Pues es lo Lo más bendecido Que Dios le puede dar a uno ¿Verdad? Y pues que se la pase Súper con su familia y la verdad con sus familias también y que Dios siempre me la bendiga donde quiera que ande y pues éxito de todo lo que haga yo soy Rambo si nada pues primeramente que darle gracias a Dios porque el permitió aquí ya pues que Luchi cumpliera 18 años y dándole gracias también verdad por la salud que le ha dado y pues que cumpla siga cumpliendo muchos años más de vida y gracias a todos también por reunirnos y venir acá a despertarla y pues muchas bendiciones para ella y que siga cumpliendo muchos años más no tengo más que decirle que siga cumpliendo muchos años más y muchos éxitos y que le eche ganas al trabajo también hoy sí solo faltan tres nomás ah no falta cuatro bueno Luchi felicidades que Dios verdad la bendiga siempre que en este día se la pase pero calidad tal vez va a estar un poquito cansadito pero que se la pase feliz ya que Dios le está permitiendo pues cumplir sus 18 años así que todas sus netas primero Dios se dan cumplidas y ánimo que es una excelente chica la verdad que se lleva bien con todos y por eso tiene bastantes amigos porque su carácter es bien calidad y toda la otra pues felicidades muy bien yo no quería hablar antes de que se duerme ¿quién? yo si hablamos ajá no nada más de que darle primero gracias a Dios va que nos permitió estar en este día pues y cumplir tus 18 años que ustedes digan mucho es una nueva etapa de tu vida y espero que cada etapa de tu vida la disfrutes como se debe y que Diosito y la Virgencita siempre esté en tu corazón y feliz cumpleaños faltan tres personas no ya solo para Marta no faltan tres personas no, faltan tres personas faltan tres ah, sí, usted ajá le falta Dios ah, de verdad que sí y la mamita que me gusta de que alguien me gusta como nerviosa ¿qué? no, 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 no está peste así como siempre así ¿cómo siempre hago? no, está pudo no, es que siempre que me ponen la cara me pongo nerviosa nerviosa hasta ahí ¿todavía? sí todavía, todavía inspiración total señor, pásale en medio enseñarle a Miguel cómo no se tiene que poder nervioso enseñarle ah, bueno, ya te lo damos enseñarle ese es el nivel no, no, no dale onda y habla es buena onda ahí ya ves bueno, pues como todos lo han dicho hay que darle gracias a Dios primeramente porque nos ha permitido un amanecer más y también felicidades a Luchi que Dios le permitió cumplir ya 18 años es una etapa pues a la vez bonita y a la vez difícil porque se vienen cosas muy duras en el cual este ella lo que necesita es digamos tener una bonita DPI con los papás también con Dios este porque igual este en la edad esto es como que vienen las amistades y le meten como algo como cosas a uno ¿cómo qué? como este no he dicho yo este se lo dije a la nena también para su cumpleaños le metes tizaña este algo así ya sos mayor de edad ella tenés derecho a chupar exacto ya sos mayor de edad no mira la disco se lo sabe eso son las malas cosas ajá ya sos mayor de edad no le das malas amistades y las malas amistades que se encuentran en la cabeza el cual ella pues está en su decisión va pero a lo que yo voy de que que no vaya a chupar a sus papás también es pedirle mucha sabiduría para que ella vaya este desde ya es una chica muy linda este tiene muchísimas amistades le gusta como convivir con muchas personas el cual se agradece mucho también va porque su modo su carácter es muy bonito y pues nada feliz cumpleaños ya me quedé hablando aquí y tiene tiene mucha fe también a lo otro día todo sale bien le iba a decir yo y que tenga mucha fe tiene mucha fe la noche porque tiene mucha fe ¿es importante la fe? si la fe me da mundo yo le estoy diciendo que tenga mucha fe yo le estoy diciendo que tenga mucha fe vaya yo que está mal la malta la malta tiene fe ok malta vamos a buscar las palabras de malta de malta de malta de loma después después de loma no pues bendito sea dios va y nuestra madre santísima que aquí y a lucha le ha permitido otro año más de vida este que se la pase súper bien en este día como ya dijeron todos los chicos yo no voy a repetir como dice roma que no voy a repetir no o sea que no va a dar bendiciones bien para que todos sus objetivos que ella tenga que los cúlula ya que muchas personas le tienen un aprecio inmenso a ella amor que nuestra madre santísima la siga cuidando bendiciendo todas las cosas que usted tiene planeado que le salga muy bien y muchas bendiciones y que nuestro padre santísimo lo cuide bueno entonces vamos a dar las palabras aquí a luchi de verdad de que luchi ya ha llegado a sus 18 años y la verdad de que a los 18 años ya tiene que ir a tramitar su dpi ya es mayor de edad y la verdad que como que ya se está poniendo vieja va pero le deseo 18 años le deseo mucho no le deseo mucho éxito a la luchi de verdad que va a comenzar una vida yo cuando tenía 18 años no tenía nada estaba jodido por eso es una nueva etapa donde ella entra y ella toma sus propias decisiones aunque siempre bajo la custodia va siempre y cuando no ok entonces felicitaciones por tu 18 yo sé que al ratito vamos a estar aquí disfrutando a lo máximo vamos a estar disfrutando a lo 100% de chapín así es entonces mi gente digo así ok bueno entonces puedes decir mi gente bonita sí pero es que otro día no no digo así yo no sé por qué dije ahorita mi gente mis guapos de verdad mucha falta la mamá la lucha está sirviendo a ver también dejarlo ahí todos modos despuesito le vamos a decir entonces sí por favor chicos no se quieren ahí vayan entre sus cosas no está mentira quédense ahí hombre no 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 ok entonces en el día de hoy en esta mañana van a disfrutar un café con un pedazo de pan así que si alguien tiene hambre que levante la mano con penita con penita pero sí con penita no yo sin vergüenza ya tenés hambre vos este manzucado güey sabes que el cuerpo cuando se levanta que ya no porque era que cuando uno se levanta se levanta se levanta hay que tener mira la madre yo tengo dolorcito así de gargantito ah seguramente tu infección yo pienso yo venía diciendo en el carro que baja la defensa para la mancha no hay huella que si no pongas que te pega la gripe te pega pero si me iba a pegar yo estaba consciente que si me iba a pegar porque no me había dado porque besaste a la cati no pero cati ya estaba enferma de que ratos con eso y estábamos igual no estábamos chitos dijo ella y nada lo que pasa es que estaba jugando es cierto es cierto ahorita ya ahorita ya 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 lucha con unas palabras para el grupo de Chapin que te vino a hacer tu despertada chicos yo les agradezco por tomarse el tiempo y organizar todo esto la verdad que se siente bien bonito que le tengan aprecio a uno y yo les agradezco de todo corazón tal vez no son tantas las palabras pero podrán ver la alegría en mí y es cierto que está más alegre yo que sabía ahí usted ya sabía yo sí sé que estaban haciendo tomales ayer pues no sabía que era para dar yo sí dije que era para desayunar para cuando viniera yo sí dije que era para comer para para se puede levantar yo sí pensé que era para eso porque como vi que estaban agarrando ah pero si va a hacer tamal no se hace para esos pesos ya se está regando es la papa en mojadora muchas técnicas y mucho o sea que el tamal era para eso yo solo dije sí lo que pasa de que ya nosotros habíamos hablado ahí con don Esperanza que nos atraer y así entonces ella me dijo yo voy a hacer unas tamales me dijo y entonces por esa noche ya estábamos haciendo chocolate para dejarlo preparado de una vez para ahora nomás Luchi no sabía porque de tanto que había que hacer todos andábamos envueltos o sea que eso que estaba ahí en la olla de chocolate cuando usted dijo que no estaba haciendo nada cuando yo dije bueno de todos modos siempre no hace nada así ah no no ella siempre hace algo Miguel Maye gracias Marta ¿por qué no puedes comerte tamal? ah por el coletador ah si es cierto